Imaginemos que estamos en Egipto, o imaginemos el antiguo Egipto, en aquella época. Una civilización fascinante, ¿verdad? Que miraba hacia el cielo con gran asombro e interés, y sobre todo con curiosidad. Para los egipcios, el cielo no era una vasta extensión azul durante el día y un manto estrellado por la noche, sino que también una guía esencial para la vida cotidiana y espiritual. Los egipcios eran expertos en observar los cielos y, de estas observaciones, surgió su calendario. Este calendario constaba de 365 días. Era como un reloj gigantesco que les ayudaba a saber cuándo sembrar y cosechar. Cada año esperaban con ansias la crecida del Nilo. Esto era un evento crucial que fertilizaba sus campos. Gracias a su calendario, podían predecir con precisión este momento y prepararse adecuadamente para toda esta historia. Para ellos, los cuerpos celestes no eran solo objetos distantes, eran dioses y diosas que influían en su vida diaria, en la vida cotidiana. El sol, representado por el dios Ra, era adorado al amanecer y al atardecer. La diosa Nut, la gran madre del cielo, que era imaginada, arqueándose sobre la tierra, abrazando a todos con su manto estrellado. Mirar al cielo era como mirar el rostro de sus propios dioses. Los egipcios también plasmaron su conocimiento astronómico en algunos de sus monumentos. En el templo de Abu Simbel, dos veces al año, el sol ilumina, o iluminaba en este caso, las estatuas del santuario interior, demostrando una precisión astronómica sorprendente. Las estrellas eran como viejos amigos para los egipcios. Es más, la estrella Sirius, la más brillante en el cielo nocturno, era especialmente importante. Su aparición justo antes del amanecer, marcaba el inicio de la inundación del Nilo, y por ende, el comienzo del nuevo año. Este evento era celebrado con grandes festividades y renovada esperanza, os podéis imaginar. Aunque no se han encontrado muchos de sus instrumentos, se sabe que utilizaban dispositivos ingeniosos para observar el cielo, herramientas como el Merket, parecido a un reloj de estrellas, y el Bay, un reloj solar. Les ayudaban a medir el tiempo y a seguir el movimiento de las estrellas. Así los antiguos egipcios no solo observaban el cielo con curiosidad, sino que vivían en armonía con él, guiados por las estrellas y las constelaciones. Su profundo conocimiento del universo influía en cada aspecto de su existencia, desde la agricultura hasta sus creencias más sagradas. Hoy su legado astronómico sigue siendo un testimonio de su increíble ingenio y conexión con el cosmos. ¿Pero seguían los barcos, por ejemplo, con las estrellas? ¿Utilizaban las estrellas para guiarse? Pues sí. En el antiguo Egipto los marineros se guiaban por las estrellas para navegar, especialmente durante los viajes nocturnos. La navegación estelar era una práctica muy común entre los egipcios, quienes utilizaban las constelaciones y estrellas conocidas para orientarse en el vasto desierto y en el río Nilo. No solo por el río, por el mar, sino también en el desierto. Las estrellas proporcionaban puntos de referencia, puntos que estaban fijos en el cielo, lo que era esencial para los marineros que se aventuraban en el Nilo o en el mar mediterráneo. La estrella Sirius, por ejemplo, era una de esas estrellas más importantes debido a su brillo y a su aparición regular en el cielo, como he dicho antes. Además, las constelaciones como Orión y las Pleiades también eran utilizadas para la navegación. Los navegantes egipcios probablemente utilizaban métodos sencillos pero efectivos para orientarse. Durante el día seguían el curso del sol y durante la noche seguían por las estrellas. Podían medir la altura de una estrella sobre el horizonte para determinar su posición y ajustar su rumbo. En consecuencia, este conocimiento se transmitía de generación en generación convirtiéndose en una parte importante de la cultura marítima egipcia. El río Nilo era la principal arteria de transportes y comercio en Egipto. Era su propia autopista y su navegación era crucial para la economía y la comunicación. Aunque el Nilo tiene un curso relativamente fijo las estrellas ayudaban a los navegantes a mantenerse en el camino correcto durante la noche a evitar peligros como bancos de arena y rápidos. Además de la navegación fluvial los egipcios también realizaban viajes marítimos a lo largo del mar Mediterráneo y el Mar Rojo. Para estos viajes el conocimiento estelar era aún más vital ya que los marineros no contaban con referencias terrestres y dependían completamente de las estrellas para mantener su rumbo. Los egipcios utilizaban las estrellas como una herramienta de navegación fundamental. Su profundo conocimiento del cielo y su capacidad para utilizar las estrellas como guía les permitían realizar viajes seguros y eficientes tanto por el Nilo como por los mares circundantes. Pero, hablando de navegantes, hablando de estrellas, existe la historia del navegante egipcio que dio la vuelta a África que se relaciona con un relato del historiador griego Herodoto. Según Herodoto, durante el reinado del faraón Necao II en el siglo VII a.C. se lleva a cabo una expedición fenicia que navegó alrededor de África. Necao II, quien gobernó en el 610 y el 595 a.C. fue un faraón de la dinastía XXVI. Es conocido por sus proyectos ambiciosos, incluido el intento de excavar un canal que conectara el Nilo con el Mar Rojo, un precursor del moderno canal de Suez. Sin embargo, su logro más notable en términos de exploración es la expedición que ordenó para circunnavegar África. Según Herodoto, Necao II contrató a marineros fenicios para realizar esta atrevida expedición. Los fenicios eran famosos navegantes, como todos sabéis, y comerciantes con habilidades excepcionales en la navegación marítima. La expedición partió del Mar Rojo y navegó hacia el sur alrededor del continente africano. El relato de Herodoto describe que la expedición tardó aproximadamente tres años en completar el viaje. Los marineros fenicios navegaban hacia el sur a lo largo de la costa oriental de África, rodearon el extremo sur del continente y finalmente regresaron al Mediterráneo a través de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar. Herodoto menciona un detalle interesante y notable. Los fenicios afirmaron que mientras navegaban por el extremo sur de África, el sol estaba a su derecha. Esto indicaría que se encontraban en el hemisferio sur, donde el sol se mueve en dirección opuesta al hemisferio norte. Este detalle añade credibilidad al relato, ya que es un fenómeno que los griegos de aquella época no habrían conocido de otra manera. Aunque el relato de Herodoto es fascinante, algunos historiadores modernos cuestionan la veracidad de esta expedición debido a la falta de evidencia arqueológica directa y a la magnitud del desafío técnico que representaba en esa época. Pero el conocimiento y las habilidades de navegación de los fenicios hacen que la historia sea plausible. Si bien no tenemos nombres específicos de los navegantes fenicios que participaron en esta expedición, y ojo, también participaron egipcios, El relato atribuido a Necao II y documentado por Herodoto sigue siendo una historia un tanto intrigante de exploración y navegación temprana que sugiere que los antiguos egipcios, a través de sus socios fenicios, pudieron haber logrado uno de los viajes marítimos más impresionantes de la antigüedad. Y esto también sería gracias a las estrellas. Así que espero que esta historia te haya gustado y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.